Para vos, Aries, esta es tu luna del trabajo, pero también recordá que esta es luna de la limitación, o sea que estate atento a tus mascotas, si es que tenés, a tus plantas, prestes atención, regalas plantas que de repente no le diste bolilla, y tu carta, qué linda, es la casa, es la casa, es el espacio que ocupás, es el lugar que has hecho tuyo. El cuatro de varas es estoy en el sitio indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas, entonces yo te diría que solamente agradezcas, que agradezcas el momento que estás viviendo, que agradezcas las situaciones que están sucediendo en tu vida. Tauro, excelente te digo, Tauro, porque estás en un buen mes con esta luna, ni te cuento, excelente, y ojalá que estés despierto a esta hora, porque si estás despierto o despierta a esta hora, el ascendente está en Capricornio, mirate para el este, cuando miramos al este, hacemos dos o tres inspiraciones, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, teniendo conciencia de el intercambio, de la respiración, de los movimientos, y pensando cuál es el orden que le quiero dar al día. Y tu carta del día de hoy es la reina de copas. La reina de copas protege, y si vos ves, la dama tiene una copa acá, que está cerradita. La reina de copas es como que si tuviera algo protegido, por eso es la madre, por eso es la dueña de proteger los proyectos, o sea que ese proyecto que vos tenés protegido, está funcionando, pero de repente también Tauro, puede ser que la cigüeña venga a la casa, porque tanto la lunación como la carta hablan de la posibilidad de un nuevo integrante. Géminis, territorial, esta luna es territorial, y tu carta es el ocho, ¿qué te pasa? Ocho de espadas, las preocupaciones, estás preocupado, estás ansioso, estás nervioso, estás como un gato encerrado, está como da vuelta, da vuelta, da vuelta dentro de la jaula, y te cuento que el que sale de esa jaula sos tú, el que tiene la capacidad de salir de esa jaula sos tú. ¿Cómo? Simplemente dándote cuenta que hay un espacio en el que te has metido y que estás como siempre monotemático sobre lo mismo. Si yo paro, primera cosa a hacer, paro, paro y giro y salgo, pero ojalá me hagas caso, para la mente y para otro lado. A veces es bueno cuando estamos así tan monotemáticos parar, agarrar cualquier libro, cualquiera, el que tengas, y leer una frase, cualquier frase, no importa lo que, cualquier frase, leer la conciencia. Entonces parás, lees una frase de cualquier libro, por lo menos, yo qué sé, capaz que dos, tres renglones, lo lees y verdaderamente intentás hacer una comprensión lectora de lo que has leído, no en automático, leyendo, en voz alta, concentrado. Vas a ver que inmediatamente la mente logra salirse de esa rosca y te suelta, yo creo que es eso, vas a sentir que la mente te suelta. Cáncer, comunicación y venta para vos, si tenés que ir a buscar trabajo, como te dije, es un día que podés ir a buscar trabajo, y tu carta se las de espadas, una idea que surge, pero también puede ser un corte de vínculo o relación. Pero sin duda va a haber una idea que se pone en acción, que funciona y que te deja avanzar. Vamos por Leo, la luna de la plata. Leo, solucionando económicamente, y el siete de espadas, ojo. La luna de la plata del siete de espadas, acordate que es el que intenta sacarme lo que tengo, de hecho es la carta protectora de la trampa y el ladrón, o sea que tenés cuidado, de repente sos vos el que tiene que estar como ahí, como haciendo una trampita, pero ojo, ¿no? Ojo también a tus pertenencias, no solo las pertenencias patrimoniales, todas las pertenencias. Vamos por Virgo, la luna te visita hasta 17 y poco, creo, por ahí. Tu carta es el mago, podés hacer lo que querés, como querés, donde querés, o sea no habría demasiadas situaciones complejas para vos, tenés todas las herramientas y tenés todo sobre la mesa. Eso es lo que tiene bueno esta alunación con esta carta. No hay sorpresas hoy para vos, todas las cosas están como tienen que ser y son como tienen que ser. Continuamos con Libra. Hasta la tarde quietitos, 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 ¿no? A no firmar, a no contestar, a no hablar, a mantener la calma. Ahí la carta es el nueve de copas, o sea que vas a estar muy feliz por algo que todavía no podés compartir. Hay una gran felicidad que te pone en un lugar de preponderancia, que te hace sentir muy bien y que sin lugar a duda te va a hacer sentir súper. Pero, calladito, no cuentes nada, nada cuentes, nada. No podemos sacar la semilla del germinador al sol porque se quema. Entonces todos los proyectos, calladito, calladito, para que nadie embrome. Scorpio, los amigos, lo social, buena luna, y alguien se opone a tu avance. Ojo, porque hay una persona cercana que te está poniendo una traba al avance que vos estás intentando tener. Visualizalo, date cuenta quién es y, bueno, no te vayas al enfrentamiento, pero sí evadirlo. Sagitario, linda lunación de logros para vos. Interesante la lunación. Y tú, oh, qué bien, el 6 de oros para vos. Mirá qué bien, qué bien. Estos días que habías estado medio ahí, hoy el 6 de oros. El 6 de oros es la retribución. Aparece un dinero que merecías y se soluciona algo que te preocupaba económicamente. O sea que vos lo resolvés. Vamos por Capricornio, avance, viajes para vos. Y tu carta es la templanza, comunicaciones, llegar a donde vos pensabas y también temblar tus emociones, ¿no? O sea, el resolver, resolver, equilibrar, equilibrar desde un lugar inteligente. Acuario, una luna importante. Aguántate un poquito. Sé que fueron días complejos, por lo tanto, manténle la calma. Y tu carta es el 2 de oros, que es el cambio. Se cambia algo, se transforma algo, se modifica. Entonces vas a estar bien. Estate atento a tu celular, porque esto es una llamada interesante. Y vos pisís, la luna la tenés enfrente por un ratito más. Y tu carta es el 5 de varas. Competencia. ¿La competencia? ¿Cuál competencia? La competencia para ganar lo que querés ganar. Buen momento para ganar, buen momento para competir, excelente momento para que te propongan cosas que son interesantes o son oportunas. Tenés que estar atento a esas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!